Sentir dolor, más fácil sentir dolor. Sea lo que sea, yo siempre regreso al puerto con viveritos y busco a mi amigo Lorenzo Gregorio para entregarnos a la juerga y a la diversión y que muera el desgraciado cura ese que mandó a cerrar la puerta de la media luna a los amantes de la media luna. Pardo soy de piel canela que ha llegado a Mulato Quintero. En mi familia no hay paso atrás, siempre adelante. Para que lo sepan. ¿Y usted qué dice, compadre? Vea, ¿y yo qué te puedo decir? Blanco soy. Blanco, pobre, honrado y fiestero como tú. En el cesárea de Andalucía vivo con mi negra brumada. ¡Lento!